¿Qué pasa cabeza? ¿Cómo estamos familia? Bienvenidos al canal y sean bienvenidos de vuelta con un nuevo vídeo. Hoy nos encontramos aquí en un nuevo vídeo de nuestra serie de Pixelmon en el servidor de Journey Gaming, ¿vale? Estamos en Pixelmon Canto básicamente y hoy venía a hacer un par de cosas y me he encontrado con esto ¡Ostras, qué gallaco! Me he encontrado con esta casa, mirad qué bonita es. Ah, mira, además está el men dentro. O sea, esta casa estaba haciendo RTP, ¿vale? Que viene siendo el Random Teleport o hacerse TP de manera random por el mundo porque estaba buscando un océano para conseguir fósiles para poder conseguirlos en esta serie, ¿no? Que no tengo ningún fósil en esta serie O sea, ningún Pokémon. Bueno, tengo uno, un Pokémon de estos de tipo dinosaurio, pero claro, me gustaría tener más, ¿vale? Porque al fin y al cabo son Pokémon que molan mucho y son bastante sencillos de conseguir y me he encontrado con esta casa buscando un bioma de estos así que imagino que por aquí debe de haber mira, por ahí ya veo dos fósiles así que es lo que veníamos haciendo o veníamos queriendo hacer, ¿vale? en este vídeo. Así que vamos a ir a por ellos, vamos a coger esto y quería enseñaros esa casa porque me parece una pasada. O sea, han tenido que rellenar o sea, hacer la forma de la casa luego vaciar todo el interior de agua porque claro, obviamente, al ser Minecraft pues esto cuando tú lo... tú lo vas a... o sea, haces la forma, sigue habiendo agua dentro, ¿no? Y me ha parecido muy increíble o sea, el trabajo que se ha metido este men para poder conseguir hacer eso. Bueno, nosotros vamos a intentar conseguir nuestros nuestros pequeños biomas, biomas, yo nuestros pequeños bichos de estos ojo que me muero muy rápido ¿vale? Me pongo un cartelito por aquí y tenemos uno ¿vale? Ya tenemos un fósil antiguo el que me molaría mucho es Aerodactyl que al fin y al cabo es un Pokémon que me... que me gusta aparte de que me gusta mucho es un Pokémon que es muy... yo creo que es fácil de vender ¿no? En el servidor al fin y al cabo la gente puede comprar los Pokémon en el servidor ojo que me muero ojo que me muero no, no quiero morir no no, por favor no oh, vale, vale, vale voy a salir, vale bien creo que Aerodactyl es un Pokémon que puede ser más o menos fácil más fácil de vender ¿vale? en cuanto a... en la tienda esta que hay que yo puedo vender eh... puedo vender Pokémon si la gente puede vender los suyos y obviamente pues yo comprar Pokémon de otro de otra persona que esté en el servidor que de hecho tenéis la IP y tenéis los mods en la descripción por si queréis venir a jugar conmigo además es la última versión de Pixelmon ¿vale? es la que es totalmente nueva en el que hay un montón de Pokémon nuevos y veré a ver si hablo con el admin a ver si me puede regalar pues alguno de los nuevos Pokémon que han salido para... pues para que os lo pueda mostrar en esta serie pero eso ya será en el siguiente episodio así que yo de momento no estoy viendo ningún otro... de hecho hay bloques como picados en el suelo así que es posible que aquí ya haya venido alguien y voy a hacerme RTP a ver si... vale ajá fracaso absoluto aquí no hay ni agua ni va a haber no puede ser bueno no pasa nada igualmente podemos dar una vuelta aunque lo del RTP es un poco difícil porque... vale veo agua por allí no sé si será océano pero vamos a ir igualmente porque es que solo tenemos dos fósiles en el tiempo en el que... en el que es... aunque... aunque es cierto que podría irme a casa y ir haciéndolos porque tardan bastante vamos a ir a casa vamos a hacer un barrajón de hecho estaba hablando antes con los gringos los guiris de... de este servidor vale que hay muchos eh acabo de recoger algo leelo urgente a ver soy súbdito esa es la urgencia por HMD1234567 pues muchas gracias HMD1234567 muchas gracias hermano por dejarme el libro aunque no sé de dónde ha salido ha llegado a acercarme aquí a ver y mi fósil ah vale está aquí pensaba que había desaparecido vale este lo vamos a meter aquí vale fósil mandíbula y vamos a fósil antiguo dime que eres un ámbar viejo parece ojo que parece un ámbar viejo bueno de momento no estamos teniendo suerte me he encontrado antes con un gringo que me quería intercambiar un Articuno que es el único Pokémon legendario pájaro que no tengo es el único que me falta y... y claro el problema es que él quería un legendario y obviamente no le iba a dar a mi Dialga él quería el Dialga Shiny dice es muy bonito digo si mis cojones bonito tú lo que quieres es quedarte con mi mejor Pokémon legendario que tengo aquí que vas a ver en tu vida en esta serie y... y... básicamente se lo quería quedar esto es un Cránidos ¿no? a ver Cránidos vale auténtico fracaso vamos a poner venga un Alujo Ball por ejemplo que son Pokémon que realmente pues luego no utilizo y aquí en los ríos en los ríos normalmente no aparecen fósiles me parece ¿no? a ver vale esto esto es lo que estaba desde hace mucho tiempo vale sí eso estaba desde hace mucho tiempo y... y claro últimamente ya no me encuentro nadie en el servidor ¿por qué no venís a jugar con nosotros? a ver Tito soy... ah esto es nuevo Tito ¿podrías quitar un poco de Climb? es que tienes demasiado y me molesta un poco ¡ojo! a ver a ver deberías grabar un vídeo conmigo de canto juntos es que grabo solo Tito soy Luciano Lobo me puedes saludar y también me puedes decir en el vídeo a qué hora y día juegas en este server a ver yo ahora mismo son las 7 en la hora española ¿vale? de... por la tarde o sea normalmente grabo por la tarde en este servidor hora española ¿vale? no grabo todos los días ya sabéis que intento subir uno o dos vídeos semanales de esta serie pero no lo subo todos los días obviamente así que es complicado pues si no jugáis mucho es complicado que me encontréis por aquí lo siento y un saludito Luciano Lobo eres el mejor pero a ver señor tú a ver soy sub de Nikitito ¿cómo se llama? It's by Play a ver os explico la historia en este lugar no había ni una sola casa o sea de hecho si vosotros buscáis en los vídeos ¿vale? en el primer vídeo de la serie aquí no había ni una sola casa y fue eh... Nik y yo los primeros que dijimos venga vamos a crear una ciudad entre tú y yo creamos una ciudad y que los suscriptores se puedan venir a vivir con nosotros ¿qué pasó? todo esto estaba vacío ¿vale? o sea no había nada Nik cogió un sitio yo coge un sitio algo alejado para tener sitio entre los dos y este men que se hace la casa pegada a la mía me dice que si le puedo quitarle el claim te voy a destruir la casa ven aquí tienes suerte tienes suerte que no pueda aunque bueno realmente si este men ha puesto estos carteles ¿vale? es que esto no es de nadie entonces imagino a ver si pongo esto por aquí ¿vale? I love ratatas ¿vale? aquí vale o sea que a partir de aquí ya si que se puede poner esto o sea este men me quiere pedir sitio cuando yo fui el primero en llegar aquí madre mía que respeto es ese que respeto es ese le voy a decir al administrador que te queme la casa respetito vale vamos a ver esto va por el 76 vale está bien está bien está bien y de momento a ver casa de PowerMath dos saludos Tito Nik ya lo hizo un saludito PowerMath no lo había visto vale aquí tenemos otra casa esta lleva mucho tiempo creo no recuerdo haber visto esta casa de esta forma esta es nueva también what aquí cada vez hay más gente hay más gente y es algo que me gusta o sea me gusta que esto cuando los dueños del servidor mira esta es nueva también cuando los dueños del servidor vengan dirán oh que es esta bonita ciudad y nosotros tenemos la hemos construido nosotros eh verdad y y dirán pues gracias amigos y ya está o sea básicamente está está quedando realmente bonito de hecho hay cada vez más casas esta esta no sé si es nueva no sé si es nueva esta pero esta yo diría que sí o sea no sé estoy más peor de ahora mismo que un peru yacusi como hay tantas casas no sé cuáles son nuevas y cuáles no por lo tanto me pierdo un poco y y y es un poco raro pero bueno vamos a ver si tenemos ya nuestro primer fósil fósil y nos da tiempo a tener el siguiente vale aquí este men ya lo tengo este men es el único de hecho que creo que tengo sí tengo dos bueno pero por lo menos ya tenemos dos pokémon de tipo o sea dos pokémon dinosaurio cosa que me 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 reconforta y me gusta porque al fin y al cabo son pokémons pues que tengo ganas de tener pero el problema es que claro ahora como para encontrar otro bioma de que solamente sea agua y en el que haya fósiles porque pensad que este servidor eh el mapa imagino que no se regenera porque claro eh si se regenera pues se perdería todo y y sería pues un putadón para la gente pero aún así aún así eh tiene que ser complicadísimo poder encontrar materiales que sean útiles pues como por ejemplo altares que los altares imagino que bueno los altares hay que comprarlos es cierto pero por ejemplo los los pues eso los fósiles es una locura y y y o sea hay un men hay alguien en este mundo que ha dicho mi aburro voy a plantar todo el río de cañas de azúcar pues le voy a ayudar porque ese men es mi amigo no sé quién ha sido pero es mi nuevo mejor amigo vale tengo mucha caña de azúcar voy a plantar por otro lado este men se merece una ayudita a ver hasta dónde ha llegado oh lo he roto a ver hasta dónde está loco no le voy a ayudar que le ayude Dios porque el pobre tiene un problema ¿por qué has hecho eso? míralo es que ha llegado hasta el infinito está está maldita loco este men vale y de hecho aquí parece que hay alguien que ha venido a romper parece o eso me da la sensación me da la sensación digo que me da la sensación ah no vale es que tiene que ir rompiendo las hojitas también what the fuck o sea en serio hay alguien que ha cogido y ha hecho todo esto a mano pero que te pase en la ca... uff vale me acabo de... vale vamos a subir vamos a subir vamos a recoger todo esto a ver pim pam y voy a dejar de hacer el mongolito porque es que estoy diciendo que se me está loco y estoy haciendo exactamente lo mismo vale de hecho como veis hay alguien que parece que ha venido a cortar lo que vendría siendo el azúcar la caña de azúcar que se me ha plantado mira la voy a plantar por aquí por el agua por el agua porque yo soy un locate de esto mira vamos a hacer así interposición mira dos en el agua uno aquí dos en el agua ah no me deja pues aquí bueno vamos a dejarlo ya estoy cansado de poner caña de azúcar ¿por qué la gente no me toma en serio? si yo hago las cosas bien vale ya me callo un mes a ver vamos a ver va a ser muy complicado porque además esto es el bioma del desierto aunque me han dicho que la nueva actualización no me acuerdo quién fue el que me lo dijo no sé si fue en un directo de facebook me dijo ahora tienes que ir al desierto a buscar legendarios porque graudon es el más fácil de aparecer o sea me dijo que graudon en esta nueva actualización era el pokemon legendario que más fácil aparecía en el o sea que spawneaba pero que era a su vez el más complicado de poder capturar y esto va solamente por el 30 creo que esto lo vamos a dejar para otro vídeo pero bueno espero que os haya gustado muchísimo este vídeo que le deis un buen like un comentario que os suscribáis al canal si no lo estáis y dicho esto yo me despido nos vemos en un próximo vídeo hermanos sed felices adiós 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 adiós